Muchas gracias señora. Señora Mogherini, gracias por estar acá y su sensibilidad. Elecciones es mucho más que unas urnas y unas papeletas. Y se lo digo con la experiencia de quien vivió bajo el régimen franquista, que también tenía urnas y papeletas. Pero no había algo esencial que era libertad, la libertad de la que carece el hermano pueblo venezolano. Y como español que soy, soy también venezolano, y lo siento en el corazón y lo siento en el alma. Yo a aquellas personas que se sienten solidarios de ciertos regímenes que bajo el nombre de antiimperialistas son capaces de hacer la revolución hasta el último cubano o el último venezolano, les recomendaría que vivieran cinco días en Venezuela como un venezolano. Como un venezolano de a pie, con todas las miserias que le crea un régimen corrupto hasta la médula, que ha sido incapaz de gestionar con una elemental decencia los miles de millones de euros de un flujo ininterrumpido de petróleo. Que Venezuela hoy carezca de todo es un escándalo en un país riquísimo. Es algo así como si Qatar estuviera en la miseria. Por lo tanto, mi solidaridad y la solidaridad que requiero no es con el abyecto régimen venezolano, madurista, sino con el verdadero pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano es todos y cada uno de aquellos que cumplen con aquella frase que decía que el exilio es un referéndum que se bota con los pies. Y los centenares de miles de venezolanos que tienen que marchar de su tierra por miseria es la consecuencia de ese abyecto régimen. Un régimen liberticida que ha castrado la Asamblea Nacional, un régimen liberticida que tiene dominado el poder judicial, porque todo en realidad es poder ejecutivo, o sea, la oligarquía más repugnante. Frente a eso, tenemos primero que requerir que cese el proceso supuestamente electoral. En segundo lugar, que la Corte Internacional acelere su investigación sobre la violación de derechos humanos. Y que la cortísima lista de siete que están represaliados por los crímenes contra derechos humanos se complemente porque no solamente son siete, son muchos más. Muchas gracias, señora.